Esto es Balón Parado, un podcast de la república para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Valda y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui y Marco Tobar, donde hablaremos centrados netamente en lo que va a ser la participación de la selección peruana en este reinicio de las eliminatorias. Como decíamos la semana pasada, entramos en una semana muy crucial para lo que es la bicolor en su participación de cara a la próxima cita mundialista. Tiene cuatro fechas por delante que le restan, pero primero vienen dos rivales que a priori son muy muy complicados. Primero una plaza dura que es visitar Barranquilla para medirnos contra Colombia y de ahí recibir a Ecuador en casa y como hemos mencionado antes, esperemos recibir un Ecuador ya clasificado. Pero por lo pronto se viene un partido más, el más importante por así decirlo en estas cuatro fechas últimas porque es un rival al que no le ganamos hace mucho tiempo y todavía visitamos a una ciudad donde, vamos a jugar en un horario donde es muy complicado. Pero por lo pronto, para seguir debatiendo dentro del programa el día de hoy, invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar en el programa de hoy y responder la cuestionante del día. ¿Quién debería ser la pareja de centrales de Perú en Colombia? Por lo pronto, previamente al inicio del programa, tanto con Jesús y con Marco hemos venido hablando un poco. Es casi seguro, es casi oficial que sería difícil, sería sorprendente que Alexander Calles no esté en el once, pero es lo más probable que figure en el once titular por el presente que viene atravesando con la selección, dado que el año pasado tuvo una temporada a raíz de eliminatoria y su participación en Copa América, lo hizo demasiado bien y de ahí no volvió a salir del equipo titular. Pero la interrogante radica en que ¿quién podría acompañarlo? En este caso figuran tres nombres, dado a la baja de Cristian Ramos, que no pudo ser considerado por una lesión en la nómina final y aparecen nombres como el de Carlos Zambrano, como el de Miguel Araujo y inclusivemente el que también sumó minutos en los últimos años en la selección, como lo es Garcés. Empiezo contigo Jesús, para mí, y voy anticipando un poquito, el que debería acompañar a Callens, debería ser Miguel Araujo, perdón, porque yo considero y pienso que para un partido tan crucial como es el de Colombia en Barranquilla, creo yo que deben estar los que vienen con competencia y Araujo viene con competencia en Holanda, a pesar de que es en la segunda división, pero creo que es mucho el rigor que viene atravesando de manera oficial, que a comparación, digamos, de Carlos Zambrano, que viene sin jugar en Boca, con problemas de si va a continuar o no en el club, y pues bueno, en el caso de Garcés, es que de repente, quién sabe, puede sorprender, demostró en el último amistoso contra Jamaica estar en condiciones de poder ser titular con la selección, lo hizo de manera espectacular, pero yo creo que Miguel Araujo está ganando, para mí, unos puntos más adelante para ser titular este viernes contra Colombia en Barranquilla. Samir y Marco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a distancia. Bueno, Samir, déjame corregirte, no empezamos hablando de quién sería la pareja de centrales, empezamos hablando de cómo iríamos al concierto de Conejo Malo. Creo que es el tema del día, que revolucionó, y sí, bueno, ya enfocándonos un poco lo que es las eliminatorias y la selección peruana, hay una preocupación acerca de la pareja de centrales, porque si bien es cierto, ante Jamaica, Garcés cumplió un buen papel, pero muchos nos imaginamos que la saga central sería Corso, López, Cárens y Ramos, y con la elección de Ramos, creo que, bueno, para mí, creo que Samplano debería ocupar esa posición, uno por experiencia, por cómo será el partido, y otro es cómo juega un Colombia, o sea, creo que Samplano te puede dar un juego más rígido, un poco un juego aéreo, y sobre todo, nos falta un referente, digamos, en el campo, ya que no está Farfán, no va a estar Paolo, y creo que Samplano puede ocupar ese, digamos, ese papel. Si bien es cierto, tenemos a Tapia, que es uno de los que habla con los chicos, maneja los tiempos y todo, pero creo que Samplano pueda también ese papel dentro del campo, y creo que es su partido, ¿no? O sea, si vemos la convocatoria, me la juego por Samplano. Si bien es cierto, no llega en buen momento, en Boca es cuestionado, y su último partido con Boca en la U de Chile, no, digamos, fue irregular, o sea, no sobresalió ni para bien ni para mal, fue irregular, pero creo que si algo le hemos pedido a Samplano es que este partido demuestre por qué fue considerado por Ricardo Gareca, y para mí la sala central es el Talens y Samplano. Efectivamente, ¿no? Y ya para darle el paso a Marco, lo de Samplano, bueno, viene sumando un partido, el último partido que disputó con Boca ante la U de Chile en este torneo de verano, disputó en la Argentina, pero, bueno, yo sigo enfocado en que, en un partido tan clave y ya para darle el paso a Marco, yo creo que deben estar los mejores, ¿no, Marco? ¿Qué tal, muchachos? Sí, ¿no? Es un interrogante, la verdad que es muy polémica, porque si nosotros nos recordamos, ¿no? O sea, Samplano viene teniendo muy poca continuidad en Boca Juniors, el último partido con la selección peruana que estuvo fue contra Venezuela, si no me equivoco, a ver si ustedes me corrigen, la verdad, y estuvo, o sea, no fue tampoco espectacular y obviamente se entiende que el ritmo de competencia lo haya perdido por estar más tiempo en banca, en Boca, y bueno, tenemos a Araujo, ¿no? Que, como decía Samir, viene teniendo muy buenos minutos, incluso está en la pelea del ascenso, más allá de que sea la segunda división de Holanda, y sí, ¿no? Es el central que tiene más continuidad de los que está convocado, en teoría, y por lo que siempre habla Gareca, de que el presente, el futbolista peruano, o sea, debería ser titular Araujo, ¿no? En teoría, pero también nosotros conocemos a Gareca y sabemos que siempre respeta como que la jerarquía a veces de un jugador que otro, ¿no? En este caso yo creo que el hecho de que no vaya a estar este Ramos por lesión, yo creo que el que le supliría en este caso sería Zambrano, y sí, ¿no? Yo, la verdad, o sea, a mí me ha causado un poco de dudas también, pero ojalá que cuando esté en el partido, si es que llega a jugar, se controle un poco, ¿no? También un poco el temperamento, sabemos mucho de lo de Zambrano, eso también a veces como que le juega un poco en contra, pero que al menos, no sé, o sea, esté iluminado, porque es un partido trascendental para la selección peruana, ¿no? Nos estamos jugando prácticamente, un punto va a valer como tres, la verdad, en este partido, un punto, y si se gana los tres puntos, ya es un partido de seis puntos prácticamente, porque es una plaza muy complicada, desde que desde hace muchos años no ganamos, y creo que la defensa va a ser muy fundamental para poder sacar adelante este encuentro, ¿no? No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, es que ese partido puede marcar, considero yo, un antes y un después de cara a lo que resta, porque previamente venimos hablando y lo que se ha visto ahora último, jugando también un poquito con las cábalas, que se jugó un partido amistoso con Jamaica, y si retrocedemos en la eliminatoria pasada también, antes de llegar a Rusia, jugamos un partido amistoso con Jamaica, y se le ganó, y de ahí vinieron una racha positiva en la selección, son varios puntos, ¿no? Pero yo creo que a comparación a la eliminatoria pasada, este panorama, en cierto modo, es un poco favorable, porque tenemos dos partidos claves de local, pero tenemos esta plaza, este primer partido contra Colombia en Barranquilla, y bien mencionas, Margo, no le ganamos hace muchos años, en dicha plaza valga la redundancia, a Colombia en Barranquilla, pero también no le ganamos hace tiempo a Colombia, no le hemos ganado, no hemos podido superar a Colombia, se le ha hecho partido, creo que el último que se disputó fue en la Copa América, si no me equivoco, que nos superaron por el tercer y cuarto lugar, pero se le disputó el partido, ahora vamos a enfrentar una Colombia que también viene sin ganar, incluso viene sin anotar muchos goles, no recibe tampoco, pero una Colombia necesitada de puntos, porque está igualada con nosotros, por diferencia de goles, ellos nos superan en la tabla, y están ahorita, digamos, con pasaje directo a Qatar, y de ahí estamos nosotros en el quinto, en el puesto lugar de repechaje, y va a ser un partido donde, como lo voy a repetir, donde hasta los mínimos detalles tenemos que ganarlos, bien mencionas, Carlos Zambrano siempre se ha caracterizado, y siempre le ha pasado un poco la factura de que en su temperamento le puede jugar en contra, en las veces que hemos notado de que ya lo superaba, que iba todo bien, daba la impresión que volvía a recaer y salía nuevamente expulsado y demás, y en estos partidos donde todos los detalles valen, yo creo que, bueno, yo no me arriesgaría por Carlos, sí me animaría por la inclusión de Araujo, en mi caso lo voy a repetir, porque recordemos que Colombia, a pesar de que no viene anotando en estas eliminatorias, tiene delanteros de gran jerarquía, y tiene jugadores de mitad de campo hasta adelante, que puede, un acto individual, como el caso de Luis Díaz, por ejemplo, por un extremo, y por el otro, no sé, Juan Guillermo Cuadrado, y arriba tener a un delantero como Dubán Zapata, o Luis Muriel, o el mismo, nos pueden generar mucho peligro, si no tenemos a un elemento, creo yo, que esté centrado y 100% físicamente, para aguantar todo eso. Sí, Samir, a ver, creo que, si imaginamos un poco el partido ante Colombia, como mencionas, es una final, y como mencionó Marco, también es un partido de 6 puntos, o sea, sumar 3, creo que es un resultado, sumar 1, es tomar las pinzas, o sea, sumas, pero también hay que ver cómo quedó Chile, cómo quedó Bolivia, cómo quedó Paraguay, lo que están atrás, lo que están perdiendo el puesto de Perú, digamos, el punto puesto de la zona de repechaje, o la zona de Colombia, y también, es un partido, digamos, muy caliente, a margen, por el primer de Barrequilla, o lo que se juega, o sea, va a ser el 100% de hinchas, colombiano, y esa presión se va a sentir, de hecho, se va a sentir, y Colombia, si bien es cierto, no la pasa bien, o sea, no viene demostrando un buen juego, defensivo, tal vez, pero ofensivo, es donde viene el cuestionamiento, no hay esa conexión, a pesar de los jugadores que tienen, no hay esa conexión hacia su ataque, y supongo que con el pasar de los minutos, también ellos van a sentir esa desesperación, y ahí viene el otro punto, ¿qué pasaría hacia la nota a Colombia, y cómo resultaría la selección peruana? A mi parecer, Perú puede repetir el juego que hizo ante Argentina, que es la presión por zonas, hizo para mí ante Argentina, hizo un buen trabajo ahí, presionado por zonas, y bueno, y matar las que tenemos, que no nos pase lo que nos pasó en La Paz, evitar que nos pase lo que nos pasó ante Brasil, acá en Lima, errores puntuales, que terminaron costando el partido. Sí, no, escucha, o sea, siendo sinceros, es un partido para, la verdad, o sea, que si la selección peruana, todos los jugadores, tienen un rendimiento de 8 puntos, o 7 puntos, de promedio, o sea, yo creo que, sí es posible, sacarlo adelante, por ejemplo, el último partido, con Venezuela, también, o sea, muchos teníamos la duda, ¿no?, de cómo nos iba a ir en este encuentro, porque siempre Venezuela, más allá de que esté colero, o sea, siempre nos había complicado en su cancha, ¿no?, en este caso, pudimos sacarlo adelante, y bueno, este, y ojalá que no nos pase lo que mencionaba, este, Jesús, de la, de lo de La Paz, ¿no?, de que, por ejemplo, estábamos a hacer un partido correcto, y en una jugada, o sea, se acabó toda, todas las ilusiones de sacar los 3 puntos, ¿no?, yo creo eso, ¿no?, que si los jugadores están de 7 puntos, en rendimiento, en alza, yo creo que, tranquilamente, se puede hacer un buen partido, y llevarse los 3 puntos, ¿no?, pero incluso, también hay que ser, hay que, si analizamos al rival, o sea, Colombia no ha venido bien en las eliminatorias, ha tenido varios partidos, también, que ha perdido puntos, este, y sí, ¿no?, creo que es una gran oportunidad, y más allá, y también, este, viendo que está teniendo bajas, ¿no?, bajas, este, ya sea por COVID, algunas por lesión, y yo creo que, este, esta es la oportunidad, ¿no?, de la selección peruana, para, para al menos sacar un buen resultado, ¿no?, quizás no los 3 puntos, quizás, un punto que también nos puede servir, y, y creo que, este, se tiene que ir con todo, ¿no?, la selección peruana, como digo, o sea, los jugadores tienen que estar de 7 puntos para arriba, y, y ahí poder, ahí vamos a podernos ilusionar con, con un buen resultado, ¿no? Efectivamente, ¿no?, ya, el tema de la selección lo vamos a ir tocando, este, este miércoles y viernes, que es este programa, y ampliaremos más la información, sobre todo el viernes, que, que en la antesala tocaremos el tema, del partido, y, este, por lo pronto, vamos a ir tocando, antes de cerrar el, el, el programa, hablar un poco de lo que, lo que viene dejando, este, esto del, del futuro comienzo de la Liga 1, y que ha habido mucho movimiento, ahora último, ahora último, con una decisión del TAS, que ya sabemos, este, y, y vamos aquí a tocarlo breve, y también, en el caso de los clubes peruanos, cómo se vienen manejando, reforzando, en el caso de universitario, lamentablemente, creo que más que, más allá del caso universitario, creo que es el fútbol peruano, quien pierde, este, la presencia, dentro de lo que es el torneo, de Gregorio Pérez, ¿no? Lamentablemente, el entrenador, atraviesa, este, una recuperación de salud, pero no, no le va a permitir, este, continuar, este, a continuar al mando, de la dirección técnica universitario, se, se decidió, este, que ya no siga, por lo pronto, universitario, ya se encuentra sin entrenador, y en el caso de Alianza Lima, que viene, viene trabajando, este, duro, y tampoco cierra, este, las puertas de, de posibles llegadas, y Sporting Cristal, que, que presentó hoy día, precisamente, su, su nueva indumentaria, este, hablemos un poco de lo que deja, la partida de Gregorio Pérez, ¿no? Creo que fue lo más, también, de la, de la semana pasada, creo que el fútbol peruano pierde mucho con su partida, Jesús. Sí, Samir, fue, bueno, todos sabemos que, don Gregorio tuvo problemas con, con su salud, y, fue una decisión, como mencionó Ferrari, de su familia, de él, y el club lo aceptó, esperemos que se pueda recuperar, y que fuera, asumir un, quizás no una dirección técnica, pero un trabajo de cerca con la U, Creo que los hinchas, del, del, del universitario, extrañan a, extrañarán a Gregorio Pérez, y, veremos como, 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 como será la U, sin Gregorio Pérez, esperemos que, se mantenga la idea, o veremos si hay un cambio, por el momento, se mantiene, es el comando técnico, y veremos como, como, como será el universitario, sin Gregorio Pérez. Sí, no, siendo sinceros, o sea, Gregorio Pérez, es este, un entrenador que, desde el primer minuto, que vino a universitario, y pisó el país también, o sea, se identificó muy rápido, ¿no? Con, con la hinchada, con la tradición del club, y, eso también lo, plasmó en el campo de juego, con los jugadores, ¿no? Incluso con su idea, que le empezó a dar muchos, muy buenos resultados, ¿no? En esta última etapa que tuvo, en la Liga 1, el 2021, el universitario parecía que, era un poco difícil, que llegue a la Copa Libertadores, ¿no? Vino Gregorio Pérez, y prácticamente, levantó el equipo, y, llegaron hasta la fase 2, de la Copa Libertadores, no se clasificaron hasta la fase 2, este año, se tenía mucha expectativa, la verdad, pero, bueno, lamentablemente, por temas de salud, o sea, no va a poder, este, seguir al mando, pero, va a quedar, este, al menos hasta el momento, va a quedar su asistente, ¿no? Edgardo Adinolfi, y creo que, hasta donde tengo entendido, este, va a ser, este, evaluado por la administración, al menos en estos partidos, que va a tener, ¿no? Contra Inter Miami, este miércoles, y en la noche crema, ¿no? Va a haber más o menos, el rendimiento del equipo, quizás, o sea, yo creo que, debería quedarse él, por la filó, la misma idea que tiene, con Gregorio Pérez, y más allá de que Gregorio Pérez, no esté, dentro de los entrenamientos, todo, yo creo que, se puede guiar mucho de él, ¿no? Consultándole, quizás, o, quizás también ayudándole, a ser un tipo asistente, a distancia, podría ser también, ¿no? Que se dé la posibilidad, que se diera el caso, y, y tener esa misma filosofía, que implante, el juego, en el sistema, de los jugadores, ¿no? Eso es una posibilidad, también, ¿no? Pero también va a depender, de lo que quiera la administración, ¿no? Porque también, se ha venido sondeando, nombres de otros entrenadores, y, y bueno, hay que ver, en qué queda este tema, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Ya se nos queda acuerdo el programa, ya veremos qué pasa en el transcurso de los días, de las semanas, con los clubes peruanos, de cara a este reinicio de la liga, de este comienzo de la liga 1, no nada temporada. Por lo pronto, esto ha sido el programa del día de hoy, invitar a nuestros seguidores y oyentes, a participar de la pregunta del día, ¿quién debería ser la pareja central de cara al partido contra Colombia el próximo viernes? Partidos claves para la selección, ya tocaremos más a fondo el tema, nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. ¡Chau! Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes, a través de Spotify, iVoox, Google Podcast, y las redes sociales de La República.